Te vas a sacudir Vení, vení, venganme para mí El hechizo de mi lunga se vuelve a encender Mové, mové, séguime si podés Vení este pasito, bebé Vení viniendo Que andan los tumores, bebé Yo siento mintiendo Que la fulvia va soltando Que el amor nos va salando Que viva la vida, que viva siempre mi carnaval ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira!